Dos jóvenes de la comunidad serrana de Cordón Grande en Tecpan ganaron el primero y segundo lugar en el concurso de video documental Jóvenes Guardianes del Bosque, organizado por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. En sus documentales, las jóvenes exponen la problemática que sufren las mujeres de las comunidades rurales de la parte alta de la sierra cuando deciden participar en el manejo forestal en sus ejidos y la discriminación que sufren por considerarse una actividad exclusiva para los hombres. Marlene Cázares Ramírez obtuvo el primer lugar con el documental Jóvenes Mejorando el Manejo Forestal Comunitario y el segundo lugar fue para Nancedalia Ramírez Domínguez con el trabajo Retos de la Participación de las Mujeres en el Manejo Forestal Comunitario, dentro del concurso en el que también participaron como organizadores, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y las Organizaciones Si Nosotros No, Entonces ¿Quién? e ICO, Cooperación. En entrevista, Nancy Dalia Ramírez contó que su trabajo se basó en las dificultades que encuentran las mujeres que viven en las comunidades apartadas de la parte alta y media de la sierra cuando se interesan en participar en la actividad forestal, las cuales, abundo, la mayoría de las veces son relegadas y discriminadas porque se trata de una actividad exclusiva de los hombres. Bueno, salió una convocatoria por parte de la red MOCAF donde teníamos que hacer un documental que era sobre el manejo forestal comunitario y traía varias categorías. Entonces a mí me llamó mucho la atención lo que eran los retos que han tenido las mujeres en el manejo forestal comunitario. Entonces yo hice un video donde hablaba sobre cuáles han sido los retos de las mujeres, principalmente el mío, porque yo soy promotora forestal comunitaria de este ejido y fue así como fui desarrollando el video, por medio de imágenes del ejido, donde he estado trabajando, las actividades que realizo y pues como una entrevista a mí misma donde pues explico cuáles han sido los retos que yo he tenido. Entonces ahí yo explicaba que principalmente eran los miedos que yo tenía porque pues prácticamente yo no tenía absoluto conocimiento de lo que era el sector forestal. Entonces para mí los retos más grandes pues fue mi miedo de entrar a algo desconocido. Pero pues gracias a Dios las autoridades ejidales y algunas personas me fueron apoyando y pues es como todavía sigo aquí. ¿Cómo es la vida o la actividad forestal para las mujeres en la parte alta de la ciudad? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil por el hecho de que pues a lo mejor desde antes a las mujeres se les ha inculcado a toda la familia que pues las mujeres son de la casa. Entonces realmente pues casi ninguna tiene actividades en lo que es el sector forestal. Incluso en las asambleas pues se presentan tres mujeres, si al caso, pero no participan. Entonces es muy complicado poderse meter a lo que es este, a lo que es el manejo forestal comunitario. Es decir que tienen que combatir de alguna manera con el machismo que todavía existe. Sí, de hecho en el video he explicado algo así de que pues los bosques han sido este, dominados anteriormente por los hombres. Entonces este se ha venido dando eso del machismo y más en las comunidades de la sierra porque creo que nuestros antepasados nos han inculcado también de que igual las mujeres son para la casa y el hombre a trabajar, ¿no? Y entonces este ha habido mucha discriminación de parte de los hombres hacia las mujeres porque las creen incapaces de realizar cualquier cosa. Yo creo que sí, ahorita en la actualidad pues sí somos muchas mujeres las que tenemos esa iniciativa de poder hacer algo para cuidar el medio ambiente y para pues proteger nuestros bosques. A raíz de este premio que obtuvieron de haber ganado el concurso, ¿piensan ustedes continuar o dedicarse a una labor más de cambiar la cultura, hacer conciencia en la gente pues para que cuide los bosques y ese tipo de cosas? Sí, bueno queremos emplear todos esos conocimientos que nosotros adquirimos en el taller y entonces pues traemos muchas ideas, muchas propuestas que esperemos y se logren para poder nosotros cambiar la ideología también de las personas de las comunidades. ¿Es necesario cambiarla? ¿Notan ustedes que es necesario cambiar esta ideología en la parte, sobre todo en la zona forestal, por los daños que ya ha causado la deforestación en los ríos y lagunas? Sí, yo creo que sí es necesario porque pues solamente así podemos hacer conciencia y tratar de cuidar mejor nuestros bosques. La joven, habitante de la localidad serrana de Cordón Grande, manifestó que con su trabajo quiere influir en cambiar la mentalidad de los jóvenes de su comunidad y de otras donde es fuerte la industria forestal, porque los adolescentes, en especial las mujeres, han dado muestras de que están interesados en involucrarse en las tareas económicas de sus pueblos e incluso, añadió, hay quienes piensan en pedir al gobierno federal o estatal proyectos para instalar empresas en las que fabriquen objetos o artículos de madera. La premiación del concurso, en el que participaron jóvenes de Querétaro, Michoacán, Distrito Federal y Tamaulipas, se llevó a cabo el pasado 23 de junio en la Ciudad de México. El primer lugar obtuvo una cámara fotográfica profesional y el segundo una cámara GoPro y los reconocimientos correspondientes de parte de los organizadores. Gracias por ver el video.